¿Y cómo creo un mapa parcialmente sincronizado utilizando la clase Collections? Voy a partir desde una interfaz, así lo requiero. String, String, Mapa y voy a hacer Collections, punto, Collections, con S, es una clase, no una interfaz. En líneas generales, cuando termina con S, es una clase y existe uno en singular, que es una interfaz. O sea, existe la interfaz Collection. Lo mismo pasaba, por ejemplo, en API Stream, con los Comparator o con los Collect. Y observar que puedo crear un mapa sincronizado, o una lista sincronizada, o un set sincronizado. Puedo crear todo tipo de colecciones. Tengo utilidades para ordenar también, ¿sí? En mi caso, en mi caso yo necesito un mapa sincronizado. Y acá le voy a decir New Hash Map. String, String, String. Quiero un nuevo mapa. Entonces esto me factoriza, me fabrica una colección del tipo mapa, parcialmente sincronizado. Va a tener el comportamiento de Hash Map, porque estoy diciendo New Hash Map, ¿sí? Y puede trabajar en un multi hilo, en forma parcialmente sincronizado. Lo cual es mucho mejor que usar un Hashtable, que todos sus métodos están completamente sincronizados. Gracias. Gracias.